El economista Fausto Ortiz, como esta economista, siempre es un gusto tenerlo acá en estos... y para nosotros no es un invitado, para nosotros es parte también de esta mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Muy bien, Alberto Luisa, gracias por la entrevista, se los cordiales a usted y a la audiencia. Tal vez una reflexión, si es oportuno, más allá de que vamos a hablar de los temas económicos, que es lo fuerte suyo, pero usted también pues siempre está dando líneas de orientación en torno a los grandes temas de actualidad nacional. ¿Cómo ve todo esto? El baño de verdad fue acompañado de un baño de ortiga, para que de una vez también le caigan todos los castigos posibles a la gente que está haciendo muy mal y dejando el nombre del país en los pisos. Claro, y el daño, el daño a la sociedad, eso es algo tremendo. Pero es un secreto a voces, pero qué bueno que aparezca cualquier circunstancia y ha llevado esto a la luz pública y ojalá que esto sirva de experiencia para que la otra gente diga, detengamos el estacional y cambiemos. Claro, que nos vayamos sincerando también en torno a la forma como debemos de manejarnos todos los ecuatorianos. Luisa, ¿qué tal si arrancamos ya plenamente esta entrevista con la economista Fausto Ortiz? Claro que sí, gracias mi querido Alberto. Economista, para comenzar con uno de los temas de actualidad, la visita del presidente Daniel Novoa en Canadá, en donde ha trascendido información importante de que existirían empresas extranjeras interesadas en invertir en minería en el Ecuador, lo cual daría la posibilidad de que más de 4 mil millones de dólares se puedan invertir en esta área tan importante. ¿Cuánto cree usted que pueda sumar de concretarse y materializarse esa inversión al crecimiento de la economía en el Ecuador? El presidente Daniel Novoa dijo que él aspiraba que al menos pudiera crecer en un 3% la economía y que él se sentiría satisfecho y tranquilo. ¿Usted cree que lo logre y que esto pueda sumar o hace falta algo más que traer inversión extranjera? Sí, la inversión extranjera ayuda, puede sacarnos un poco de esta situación pasiva que estamos ya una década con una inversión extranjera menor a 0.8 del PIB, menos de un punto de Producto Interno Bruto. Ahora, el tema del crecimiento económico, ahí también hay un asunto que tiene que ver con cambio metodológico. El Ministerio de Finanzas, cuando presenta la reforma presupuestaria, dice, mira, el año 2024, es decir, el año actual, la economía del Banco Central nos ha dicho que va a crecer 0.8%. Pero el dato que está tomando el Ministerio de Finanzas del Banco Central es un dato de una metodología vieja, que es una metodología que la cambiaron al fin de diciembre. Y entonces hablar de 0.8% de crecimiento en el 2004 está mal, porque ya las cifras son distintas. El año pasado se suponía que iba a crecer la economía a 1.5%, y lo más probable es que haya crecido 3% con el cambio metodológico, y que lo que hace es cambiar el año base, es decir, no comparan contra el año 2007, que es lo que se comparaba en los últimos 10, 12 años, sino que ahora se compara contra el 2018. Y entonces cuando comparas contra el 2018, resulta que la economía en la pandemia cayó 10%. El año inmediatamente posterior, es decir, en 2021, ya la economía superó íntegramente el valor de la pandemia, que cuando estábamos con la metodología vieja o el año base viejo, decíamos, nos está tomando 3 años recuperar la pandemia. Ahora resulta que con el cambio metodológico, en un solo año ya nivelamos las cosas y ya estamos arriba de lo que fue la pandemia en el año 2021. Y bien en los años siguientes, el 22, la economía creció 6%, y el año pasado, el 23, la economía podría estar creciendo alrededor de un 3, 3,5%. Entonces, el año actual, que el gobierno dice, hemos puesto en la proforma 0.8% de crecimiento económico para el PIB, que es pequeño, porque la población crece 1,5%, entonces ahora resulta que vamos a crecer seguramente 2, 2,5%, y entonces por un cambio metodológico, resulta que estamos creciendo bien. Pero no todos los indicadores crecen bien, ¿no? Porque el empleo no crece, porque hay otras situaciones que están creciendo lentamente en ese campo, ¿no? Nos ha ido bien en el sector exportador en algunos productos, en otros productos no tan bien. Las ventas crecieron bien el 22, el 23 se estancaron un poco. Pero entonces estamos en esta etapa de transición para ver cómo la economía en este 2024 puede crecer, ojalá mejor que el año pasado. Situación compleja porque estamos recién en estas subidas y bajadas de la economía que conocemos como ciclo económico, estamos en la parte baja, ojalá que venga la recuperación pronto. Con este escenario, estimado Fausto, ¿cómo o cuál debería ser la estrategia o el mensaje que podríamos llevar frente a una reunión con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales a efectos de poder obtener el apoyo de parte de estos organismos que permitan atender sobre todo el área social? Parece que el Fondo Monetario, el gobierno quiere llevar la tarea hecha, o bastante bien adelantada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea que está pendiente para el Fondo Monetario? El aumento del IVA, que es un tema que se viene discutiendo por muchos años en el tema de política económica, ya el gobierno lo ha logrado, empezará en este mes, por ahí el 9 y 10 de marzo, ya empezará el tiempo del Ministerio de la Ley, entrará en vigencia en el mes de abril, a partir del 1 de abril le estaremos pagando 15%, el gobierno recibirá la plata a partir del 1 de mayo, ¿no? Pero ya eso es una tarea cumplida para el Fondo Monetario, nos falta la siguiente, que creo que va a ser pronto la subida de la Extra y la Ecopaís para tratar de eliminar ese subsidio, al menos en ese combustible, que demanda más de 1.200 millones de galones al año en consumo. ¿Qué otra tarea está pendiente y se está hablando mucho? Es aquella relacionada con la seguridad social. En su momento el Fondo Monetario, hace 3 o 4 años, cuando hablaba de cartas de intención con el gobierno, ubicaba el tema de la seguridad social, la problemática de la seguridad social en las cartas de intención, aumenta la jubilación, que después se empieza a hacer más amplio el plazo para sacar el promedio de los sueldos con el que te vas a jubilar. Eso se ponía en las cartas de intención anteriores, pero se las sacaba, ¿no? Entonces quizás ahora el gobierno dice, ¿sabes qué? Yo tengo la valentía suficiente para decir, hay un problema, lo quiero enfrentar, y veamos si es que el gobierno manda una ley con el tema de la seguridad social, o espera ubicarlo en la carta de intención y luego quizás hacer ese cambio. Y lo otro que tiene que ver es con menor déficit fiscal, que es lo que el gobierno está tratando de lograr para este año, que hay un presupuesto que dice que son 5 mil millones de dólares, y ojalá no supere esa cantidad. Eduardo. Buenas tardes, Luisa, Fausto, Alberto, Quintanavera, Eduardo Mendoza Estrada. ¿Cómo están? Don Alberto, siga usted y a la audiencia, buenas tardes. Siga usted, que es el mayor de todos. Muchísimas gracias. Algo puntual, ¿no? Algo puntual en el marco, pues, de esta conversación. Arrancaba Luisa tocando el tema de estas conversaciones que se han mantenido, no tanto en Nueva York, como, pues, en las localidades canadienses donde está el presidente hasta esta hora. Mañana está de vuelta, por cierto, el presidente Daniel Novoa. En todo caso, esto se enmarca en esa permanente intencionalidad de Daniel Novoa de estar acercándose a los mercados internacionales, de estar estrechando relaciones con los inversionistas foráneos. Y digo esto porque incluso antes de posesionarse, pues, conocemos, pues, él se pegó su periplo a tierras europeas. Estuvo después también en algunas localidades estadounidenses fortaleciendo esas relaciones. Sí, se pegó su periplo y se pegó bien feo también, ¿no? Porque llevó a la ministra de Finanzas que había nominado en su momento, que no dijo media palabra en los mercados internacionales y la gente, este, no lo vio bien, el riesgo país se le levantó. En ese momento, claro. Cambiar de ministra de Finanzas lo puso al actual ministro Juan Carlos Vega. Le dio muy bien y un tema importante, presidente, aprende muy rápido. Este, ahora ya los viajes son muy efectivos. Este, en este viaje a Nueva York, a blocos inversionistas, fue mucho más claro en el mensaje. Ahora sí puedo decir, lo más probable es que yo sea el presidente electo en el siguiente periodo, y si yo soy el presidente electo en el siguiente periodo, voy a poder enfrentar de mejor forma la crisis económica. Que la vez pasada el mensaje fue totalmente negativo, es, si quieren que yo sea, denme un billete. Digamos, ese es un mensaje inadecuado, pero eso fue antes de ser presidente. Ya en funciones ha ido ganando la experiencia suficiente y ahora está también, no perdiendo tiempo, tratando de ir a buscar inversionistas en el campo de la minería, en el caso de Canadá, para pasar una buena señal, este, una minería, este, muy tecnificada, que minimice o que anule la posibilidad de daños ambientales. La afirmación del economista Fausto Ortiz, tal vez yo la reafirmo un poco más, no solamente para ponerlo en perspectiva. Desde que es presidente, Daniel Novoa, el riesgo país ha caído 800 puntos. Con cierre a ayer, 4 de marzo, pues se ubicaba en 1.321 puntos. Un tema bastante interesante, aquello de que aprende rápido el primer mandatario. Claro, y la caída es básicamente la subida del IVA, es decir, el envío de la ley con el IVA, la discusión y la forma en que él zanjó la negativa de la asamblea con un veto parcial fue bastante bien visto y el IVA en su incremento de 15% es el que le da la mejora también en el riesgo país, porque lo que le está diciendo el inversionista internacional de bonos es va a tener más plata, va a tener menos déficit fiscal, va a haber menos necesidad de endeudamiento, por lo tanto le va a dar más tranquilidad económica. Es gestión, es gestión, es liderazgo del presidente. Es pura gestión. Eso es definitivo. Eduardo Mendoza Estrada. Gracias, gracias Alberto, qué gusto estar aquí con usted. Un honor darle la bienvenida, pues es un honor tenerlo aquí en el diálogo de la tarde, compartir panel con usted, pues, así como compartir panel con Luisa y con mi papá, pues en mi programa, pues en nuestro programa nos hace a todos muy contentos justamente aquí en la tarde. Bueno, continuando con el diálogo, yo quiero hacerle una consulta. Ministro, la verdad, yo me quedé con usted como Ministro, Fausto Ortiz, y la verdad para mí es un gusto. Gracias, Eduardo. Yo quiero hacerle una consulta, y es respecto del tema de lo que es este IVA 15% que a todos nos tiene lucos. Porque la verdad que la gente de clase media, media baja, estamos complicadísimos. Porque se sube, pues, se suben los precios, se suben las cosas, y no tenemos cómo pagar o cómo... O sea, se nos subió todo, se nos subió todo, literalmente. Yo no me puedo ir a comprar un celular porque me cuesta un poquito más. Compralo hasta el 31 de marzo. Por eso le digo, o sea, se me va a hacer más complicado la cosa, ¿ok? Ahora, yo quiero hacerles una consulta, y es, ¿cree usted que esto se va a quedar así? Ya viéndolo, porque probablemente es una plata que siempre va a poder tener el gobierno para poder disponer el 15%, que es algo, en cierto sentido, si es que existe inversión pública, si es que el gobierno se lanza a hacer inversión pública, sería algo positivo. Pero, ¿cree usted que esto de aquí va a quedar así, o es mientras que tenemos este estado de guerra que estamos viviendo? Sí, Eduardo. A ver, si uno analiza el tema fiscal, se da cuenta que el último periodo del presidente Correa, el déficit fiscal fue 6% del Producto Interno Bruto. El periodo del presidente Moreno fue 6% del Producto Interno Bruto, ese déficit. Si pusiéramos ese mismo 6%, a los 120.000 millones de Producto Interno Bruto actual, estaremos hablando de un déficit fiscal de 7.200 millones de dólares. El año pasado, en el 2023, en los 11 meses del presidente Lazo y el mes del presidente Novoa, el déficit fiscal en dólares fue algo así como 6.200 millones. Es decir, que estuvo un déficit fiscal de 5% del Producto Interno Bruto, menor en ese año que el promedio de los 8 años anteriores de los dos presidentes que mencioné. Entonces, pensar que se puede mantener la economía con déficit fiscal en esa magnitud, es imposible pensar. Por lo tanto, sabíamos que se venía algún tema de mejora, bien sea del tema petrolero o bien sea del tema impositivo. El presidente optó por la parte impositiva, optó por decir, tengo un conflicto armado interno, necesito plata y necesito el IVA. Pero aparte de ese IVA, la voy a utilizar en ese conflicto, pero cuando no haya conflicto, le va a servir para cubrir el déficit fiscal que tiene por delante. Y tiene entonces también la siguiente alternativa, en las siguientes semanas o meses, decir, voy a eliminar subsidios, por ejemplo, en la gasolina extra, que le puede dar 500 o 600 millones más. Pero pensar que puedes echar para atrás y regresar de 15 al 12, eso es poco probable en la parte técnica. En la parte política, todo es posible. Pero en la parte técnica es difícil, cuando todavía tienes un déficit fiscal, que seguramente volverá a los 4 mil o 5 mil millones de dólares en el 2024, pensar que le puedes quitar ese porcentaje es difícil. Y ahí quizás la preocupación menor es la inflación, porque como estamos en una especie de recesión que la economía no mejora, entonces no creo que vaya a haber un impacto en la inflación, al menos en el corto plazo. Ahora, tengo otra pregunta más, y es respecto, Ministro Fausto Ortiz, y es respecto de lo que viene con el tema de, lo hablamos bastante con nuestro amigo el ingeniero Salgado, hablamos bastante de temas del campo de amistad. Tenemos esta reserva de gas, pero no se la quiere explotar por varias razones y varios motivos. Y así mismo también hay otros recursos naturales que no se lo va a poder hacer ni realizar ningún tipo de explotación, porque la ley no lo permite como tal, la constitución no lo permite con los derechos de la naturaleza. Y yo pregunto, ¿habrá alguna facultad de poder comenzar a utilizar, no sé, pues energías renovables, o un cambio de la matriz energética como en algún momento se pensó en algunos otros gobiernos atrás? Cuéntenos un poquito, porque yo le toco el tema, porque yo sé que usted es financiero, pero me gusta también topar la parte de los recursos naturales, porque me dedico a eso, y porque usted también utilizaba esa plata que venía de ahí. Cuéntenos un poquito. Sí, sí, sí. El gobierno de Correa le da, o le intentó dar un giro a la matriz productiva, a la parte eléctrica también, o sea que vamos a irnos mucho más a la parte hidroeléctrica, para tratar de bajar el consumo del diésel, pero no le fue tan bien en todos los proyectos. El proyecto que funcionaba, y por el cual tenemos electricidad hoy día, el Coca-Cola Sinclair, no está perfecto todavía, ni siquiera creo que el Estado lo ha podido recibir, de la China, porque había muchas fisuras. Luego está el otro del Toachi Pilatón, que no se terminó, y están así unos cuantos proyectos hidroeléctricos que no han entrado a sumar la capacidad de producción. La ministra nueva en el campo de petróleo y energía, es una ministra que tiene su experiencia basada en el campo fotovoltaico, la parte solar. Ella también está tratando de impulsar esa línea que también va, de alguna forma, una energía más limpia, que no dependa del petróleo. Y por ahí también hay espacio. Este, el campo de amistad, entiendo que el petróleo quería entrar directamente a desarrollarlo, porque no había tenido buenas respuestas en los procesos de convocatoria a los privados. Ese campo hay que trabajarlo. El petróleo, en el presupuesto del Estado, que totaliza el presupuesto del Estado, 35 mil millones de dólares, el petróleo apenas le da al presupuesto unos 1.200 millones de dólares, es decir, menos del 4%, o sea, petróleo no finanza absolutamente nada en el presupuesto del Estado. Entonces, si uno eliminara el tema de los subsidios, o al menos lo focalizara adecuadamente, eso de ahí podría aumentar de 1.200 quizás a 4 mil millones y ya empieza a ser más interesante, ¿no? Que achica el déficit fiscal a la mitad y los otros desarrollos también podrían darnos energía algo más barata, que podrían darnos también alguna ventaja competitiva en ese campo que quisiéramos también ver cómo mejoramos las exportaciones y bajamos costos. Fausto, te he escuchado largamente y como hemos hablado, igual que contigo, con mis compañeros, tanto tiempo, se me ocurren algunas preguntas para hacer, que me contestes rápido y después irá a conclusiones. Hay quienes dicen que el hueco fiscal del Ecuador es de 15 mil millones, ¿verdad o mentira? Hay un error, porque una cosa es el hueco fiscal y otra cosa es el hueco de financiamiento. El hueco fiscal es 5 mil millones, el hueco de financiamiento 10 mil millones. Sumas ambos y son 15 mil. Te dan los 15 mil. Ya, pero el hueco de 10 mil millones de financiamiento se llena, una parte es atrasos, se llena con atrasos. Pagas atrasos y tienes atrasos. Y la otra es deuda, tomas deuda y pagas deuda. La parte complicada es la parte del hueco fiscal. Es decir, los 10 mil millones. Los 5 mil millones. Ya, con el IVA vamos a llegar a 3 mil 500 millones. El IVA solito te va a dar mil millones en este año. Mil millones en este año. Si focalizan, cosa que yo te he dicho y lo digo siempre, que es el cuento nunca acabar de alguna fuerza que no permite que se focalicen los combustibles, son 700 millones, 600 millones. 600 millones puede ser el de la extra, rápidamente, porque son 1.200 millones de galones de extra y Ecopaís. Y son 1.600 millones de la gasolina, del diésel. ¿No van a tocar el diésel? No, yo no creo que lo toquen ahora, yo creo que van a hacerlo después en el segundo periodo. Y son 1.200 millones de galones que se consume. 2.200 entre los 1.000 millones que me dices del IVA y los 1.200 que se focaliza, ¿verdad? Yo creo que dependiendo del precio que le pongan podría darle 600 millones de dólares. Hay 1.200 millones de galones. Si tú le dices 50 centavos le subes a la extra y Ecopaís te dan entonces 600 millones adicionales más los 1.600. Te faltan 3.400 para el SIN. Pero es que no los atrasos. Nadie dice que tienes que eliminar el déficit fiscal. Tienes que poderlo manejar. Y el manejo es mejorando el déficit y abrir la llave del financiamiento. Ok. Te preguntaba esto porque veo gente muy pesimista. Tú no eres pesimista, eres duro, pero gente que te dice no vamos a salir, el Ecuador va a tener un año terrible. Es que si es que el gobierno te dice el crecimiento económico en el año siguiente va a ser 0.8 y el Banco Central no sale a aclarar cuál es el crecimiento económico esperado para el 2024 y está esperando que sea marzo 31 para presentar la cifra del año anterior y presentar la estimación del año completo, estamos mal. El mismo Ministerio de Finanzas debería decir si bien es cierto que he utilizado porque la política me obligaba a utilizar esa estimación del 0.8, el crecimiento económico en el 2024 va a ser 2.5, va a ser 3%, pero también el gobierno tiene que poner un poquito de ganas en esa parte. Sigo con las preguntas cortas, Fausto, respecto, tu visión respecto al año. Vamos al primer trimestre del año. Sí, va a ser un año poco lento, es un año todavía preelectoral que también le complica, es un año que en la parte económica está en la parte baja del ciclo, está todavía cayendo el crecimiento económico y de ahí vendrá la recuperación. Entonces es un año lento que donde le está quitando plata a la gente porque está poniéndole impuestos, pero no es que le quitas plata a la economía, porque le quitas plata a la gente y le devuelves a la economía, es decir, la economía no va a sufrir tanto como la gente cree, o sea, pues no es que estás quitándole mil millones de IVA porque lo vas a pagar en intereses de deuda al exterior, no, le quitas mil millones de IVA y vas a pagarle mil millones de atrasos a la gente que está con facturas pendientes del gobierno, le quitas mil millones de IVA y le vas a dar plata a la seguridad que ese señor comprará en el almuerzo en la calle también, en la economía hay una especie de redistribución que es lo que vamos a chequear, de los que pagan impuestos hacia la economía que la va a recibir. solamente tengo un mensaje ya te lo voy a leer pero te pregunto ¿cuál es el drama siempre con el déficit fiscal? Estados Unidos tiene un déficit fiscal alto, ¿verdad? Pero ellos imprimen monedas, esa es la gran diferencia. Y en ese mismo contexto, el Ecuador, yo vi todos los, lo hablamos creo que contigo pero no te pregunté esto, los IVAs, todos los IVAs de América Latina son altos, El Salvador tenía 13 esa que tiene dólares también y Panamá 7. ¿Por qué entonces tenemos que compararnos con Perú, por decirte, y con Colombia que tenía un IVA más alto cuando nosotros tenemos dólares no nos hace eso menos competitivo? Esa es una pregunta de medio programa. No sé si Eduardo nos dé chance. Sí, pero es decir que aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Yo tengo que dar palo aquí, es mi oportunidad. Vamos a comentar algunas cosas. Somos un país con dólar, supuestamente el dólar es la moneda fuerte y por qué tuvimos un IVA tan alto y Colombia y Perú que era la moneda débil tenía el IVA más bajo. Pero eso no necesariamente es así porque hemos vivido desde que nos dolarizamos una grata coincidencia que el dólar se ha debilitado y siendo el dólar que se ha debilitado se han puesto fuerte las monedas de al lado y entonces resulta que en gran parte de estos 24 años dolarizados, gran parte del tiempo la moneda peruana y la colombiana ha sido más fuerte que el dólar. Entonces se cae el argumento de que el IVA debe ser más alto o más bajo por la fortaleza de la moneda porque ellos han tenido moneda más fuerte que el dólar que es nuestra moneda. Ok, una pregunta final es un mensaje que nos manda nuestro amigo Eduardo Salgado y dice subir el IVA del 15 y el ICD al 5 no resuelve las hemorragias o las metástasis. Debe tener una estrategia de tesorería y flujo de caja. Pregúntale a Fausto. Sí, claro. El tema es que yo decía hace un rato no tienes que bajar el déficit fiscal a cero. Si ya en dos periodos tuviste déficit fiscal en 6%, es bastante bueno que estemos hablando de un déficit fiscal en este periodo de cuatro años aunque sean dos presidentes que en promedio nuestro déficit fiscal pudiera ser ojalá 4% y hasta ahora estamos en esa en esa línea es decir si es que el producto interno bruto este año que va a ser 120 mil millones hablamos de un déficit fiscal de 4% estamos hablando de 5 mil millones de dólares 4 mil 800 5 mil millones es decir un déficit aceptable porque nos ha permitido bajar 8 años de 6% del PIB a 4 años al 4% y eso es positivo te quiero agradecer en nombre del diálogo de la tarde mi querido Fausto disculpando que Eduardo nos dé la autorización vamos al corte le parece solamente quiero decir nos han escrito algunos amigos escuchándote y quedan algunas preguntas para la próxima pero creo que básicamente Alberto Luisa Eduardo hemos podido hacer una entrevista didáctica tus temas son o sea el tema económico es árido Alberto Luisa y no solo de economía habló pues el economista también tuvo su reacción también sobre los temas de gran actividad la justicia en dinero un hombre que ha sido subsecretario de finanzas ministro de finanzas luego estuvo en la renegociación de la deuda y un analista económico editorialista de Aero Expreso pero sobre todo un querido amigo y un hombre que conoce mucho gracias querido amigo eso es lo más importante a Alberto no le gustó nos podemos ir al corte yo mando el corte ustedes pareciendo siempre Ramiro espero que no físicamente nada más vamos al corte chau